Los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, tuvieron un lugar en el Congreso Mexiquense. Padres de dos normalistas de Ayotzinapa llegaron a la ciudad de Toluca en busca de apoyo a su movilización. El reclamo de sus familias y amigos se pronunció a gritos, en letra grande y con estas pancartas. Y a toda la ciudadanía de que esto ya no se puede seguir repitiendo, ya no podemos vivir en la incertidumbre. Se repite la historia de los años de 1970, cuando nuestro municipio principalmente fueron desaparecidos. En mi pueblo decenas de ciudadanos, tuve familia desaparecidos y ahora me arrebatan a mi hijo. La gente de Ayotzinapa se reunió en un salón del Congreso con políticos del Partido del Trabajo, jóvenes y simpatizantes de diferentes asociaciones civiles. Dijeron que a casi tres meses de los hechos consideran que no se ha hecho justicia. Andrés, eran unos muchachos, no eran ninguno de ellos, llevaban armas como dicen, porque si hubieran llevado armas no le entran a ellos, no le entran porque claro, estaban sin armas, armados, se aprovecharon de ellos. Y le esperemos justicia, lo sentimos orgullosos que no estamos solos. Organizaciones sociales, maestros, estudiantes, pues lo están apoyando. Y espero de que no lo den solos y que sigan luchando por nuestros hijos. Dijeron que continuarán visitando otros estados de la República para pedir que la gente apoye su lucha y que se sume a una concentración masiva el próximo 18 de diciembre en Iguala Guerrero para que las autoridades no den carpetazo a este asunto. Con imágenes de Rafael Fuente, Jorge Mercado, Antena 125.